Este es Ekenes, no me digas el nombre. El que estuvo a punto de venir al Barça, que sí, que es medio, que chuta las faltas que fue. Eh, Januzas. Eh, no, que dira es. Baja, tío, es Januzas, ¿no? Tío, es Pjanic. Matao. Yo lo que no entiendo es por qué no inicias... Yo lo que no entiendo es por qué yo te doy una camiseta de fútbol para que te la pongas para el vídeo y te dejas aún con la que saliste ayer de fiesta. Me la voy a quedar esta. Esto lo pongo, son visitas. Es más, la miniatura vas a salir con el pecho al aire. Bueno, el problema es grande el problema, ¿eh? Porque... ¿Por qué vas a hablar de mi rabo ahora? No lo entiendo. Ay, de verdad. No entiendo nada. No, ahora en serio, el problema es grande porque esto, lo que va a pasar en el vídeo de hoy, jamás lo hemos hecho. Yo jamás he hecho lo que vamos a hacer hoy, ni juntos, ni separados. Tiene una razón, por lo cual hoy vamos a subir PES 20. Ah, ¿la quieres explicar tú? No, no, mejor no. Tío, porque en el FIFA 20 no hay... En la demo, en la demo, en la demo de FIFA 20 no hay penaltis. Tío, o sea, íbamos a hacer unos penaltis del infierno con la demo, pero no hay penales, no hay penales, hemos mamado. Así que vamos a proponer un asunto. ¿Qué asunto? El siguiente, que si este vídeo llega... No, 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 espérate. Sí, si en este vídeo, entre Coco y yo, llegamos a 10.000 suscriptores, haremos penaltis del infierno. Es que, claro, de aquí a que grabemos otros vídeos juntos... Si me pagas la gasolina, vengo. ¿Estás ready? Sí, sí, sí. ¿Y qué vamos a hacer en el PES, Coco? Ah, buena persona, le pregunto. Va l'opening. Ya está, venga, va, no ha abierto ni un sobre y ya lo coge. Vamos al MyClub. Eso lo harás cuando nos toque Cristiano Ronaldo. Os prometo que no he entrado al MyClub en mi vida. Yo lo que quiero es abrir pelotas. Y que me toquen pelotas gordas y negras. Es verdad que si la pelota es negra... No, no, no. Si el balón es negro, el jugador es tochísimo. ¿Qué pasa? ¿Ahora no van los servidores de PES? ¡Eh, eh, eh! Ya va. ¿Qué es esto? País. España. ¡Bienvenido a mi club! Es momento de fundar tu club. ¿Dónde está? España. ¿Me puedo poner la ciudad? ¿Me pones Girona? Ahí está Girona. ¡Girona! Tu selección de equipos. Barcelona. Ah, nombre del equipo. Ah, Rocco. Vámonos, yo quiero abrir sobre. ¡Girona! ¿Tú qué es? Tú, que yo he visto aquí que puedes tener de manager a... ¿Cómo? No entiendo nada. Ah, esto será como sesión. Eh, Haza. No. Bandai. ¿Bandai? Sí, sí, sí. No estoy entendiendo nada de este juego, ¿eh? Yo tampoco, tío. No estoy entendiendo nada. Yo quiero abrir sobres. A mí lo demás me da igual, la verdad. Roca. Mira, ahí tenemos a Bandai y ahí. Y los demás, pues, son malísimos. Y ahora tenemos que abrir sobres para tener un equipardo. La gente que juega al PES nos... Vamos, nos están poniendo bonitos. Elegir representantes. Yo le voy dando todo el rato a la X, ¿eh? Dos mil años más tarde. Coco, Coco, ¿qué hago? Seguro que quieres usar este... Sí. ¡Hale, ya está! Ya está, ya está Coco MyClub. ¿Dónde vamos? ¿Esto qué es? A Rusia. Eso es Rusia, ¿no? ¡Woo! Ah, ya tenemos el lugar. ¿En serio? Ah, sí. ¿Quién es este? Corluka. Corluka. Ah, este seguro que le encanta jugarlo de BZ. ¡Oh! ¡Qué guapo! Ya ves, ¿no? Tío, en serio voy a tener que hacer cada cosa, Coco. Eh, 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 me han dejado entrar. Ahí hay sobres. ¡Oh, Leo Messi! Esto no es. Acuerdo de sesión, de sesión. Recibir, pues te dan a Leo Messi por 10 partidos. ¡Míralo! ¡Wow! No, 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 pero nos tiene que tocar de verdad. Tío, ¿Messi tiene 32 años? Tiene 32 años. ¿En serio Messi tiene 32 años? Sí, Coco, tiene 32 años. ¿Qué quieres? La Robert, tío, se acaba Messi. Esto sí que te vas a acabar. Creo que es esto, es el representante, o sea, representante especial. Best Legend. Eso. Ah, y esto lo tengo gratis. ¿Cómo gratis? Sí, mira, regalo. ¿Me puedo tocar una leyenda gratis? Después. ¿Lo guardamos para después o...? ¿Para después? Sí, ¿no? Vale, abrimos el Premium Agent. 2,9% de que toque una negra. Coco, no me entero de nada. Pagar las monedas de MyClub. ¿Dónde nos lleva? No lo sé. ¿Qué es esto? No sé. Bola dorada. ¿Qué es esto? Hulk. Hulk. Joder. Bueno. Vale, Hulk en el Barça, bien. Ya tenemos un jugador. Ah, tenemos a estos tres. Bueno, esos tres jugadores nos han tocado en el sobre ese. La cuestión es hacer un 11-8 abriendo bolas. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Medio campo. Coco, sácame una bola negra, va. De Bruin. ¿Te imaginas de Bruin en tu primer sobre? Ojo, a Inglaterra. Puede ser de Bruin, ¿eh? Ah, balón de plata. Ay, ay, ay. ¿Esto qué es? Bueno, bueno, bueno. Demenda basura me ha sacado, eh, Coco. No te lo voy a negar. ¡Vámonos! ¿Qué he pillado ahora? No lo sé. ¿Defensa? No lo sé. No me he dado cuenta. ¿Dónde se va? Vete a la Premier. ¿Dónde ha ido? No me he dado cuenta. Balón de oro. Balón de oro puede ser interesante. Sí, sí. Chuls. Bueno, lateral izquierdo. De 81 de media. ¿Abro yo? ¿Qué me vas a sacar? Te voy a sacar a Ramos. Al Van Dijk, pero no cedido. Al menos tenemos que sacar unas pelotas negras. Soy un chico generoso. ¿Nos vamos a Inglaterra? Sí, usted pensaba que era Holanda, tío. Balón de plata. ¿Cómo me sacas solo balones plateados? ¿Es ti quién es? Es bueno, pero 78 de... ¿Quién es? Parece drogado, tío. ¿Lo has visto los ojos o no, tío? Un poco iba... ¿Portero no tenemos? Deberíamos tener un portero. Y aquí lo vamos a tener. Balón de plata, tío. Venga ya. Fuera, fuera. Fuera. ¿Y esto qué es? Representante especial. Tú, aquí tenemos a Ronaldinho, ¿eh? Watch... ¿Lo que es? No, pero esto es porque tenemos la edición leyenda del PES 20. Nosotros somos muy frikis del pro y me he querido comprar la tocha. Bueno. Pues tenemos... ¿Eh? Y está... O sea, no es tan... Está como si tuviera la edad de ahora. 39 años. Mira algo que encima hace eso. Convertir en entrenador de experiencia. ¿Qué quieres? Déjame abrir. Dos seguidos. Dos, dos. Va, una bola negra. Saca una bola negra, tío. Aquí, enfrente... No, 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 no. ¿Nos vamos a Francia? No, o Alemania. No, ahí plata, tío. ¡Oh, Carrillo! Este corre, ¿eh? Ahora sí. ¡Se viene! ¡Se viene, se viene, se viene! Se ha confiado delantero. Confiamos. ¡Pum, pom, 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 pom! Apaga... No, no apagas las luces, que si no... ¡Ya, hola, hola, otra vez, Coco! ¿Qué viene aquí? Bueno, The Light, Tom and Dish. Sí, claro. Pero no significa que jueguen... ¡Eh, el Chucky! No, tío, me ha salido toda la baba. ¡El Chucky! ¿El Chucky? ¡El Chucky normalo! O sea, se ha dejado con el PSV estar en Nápoli ahora. ¡Dios, vaya sacada! ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡A ver, sí, 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 sí! Pues esta es una pelotita negra. ¡Ay, Dios, a China, tú! Ahora sale Paulinho. Y ni esta puede salir. ¡Oh, balón de oro! ¡Hamsic! ¡Oh, ah! ¡Joder! ¡Vamos! Eh, pues es bueno, ¿eh? ¿Qué cojo? ¿Portero o defensa? Portero. Defensa, defensa, defensa. ¡Joder, tío! No, no, ahora defensa, defensa. Ahora tenemos una buena racha. Saben las pelotas doraditas. Abre lo que quieras. ¿Dónde vas? ¿Qué quieres? Dímelo. Mira, quiero un delantero centro de la Liga Santander. Pues no, nos vamos a Italia. Ahora me sacas un Cristiano Ronaldo. ¡Balón negro! ¡Coco! Es Adidas, no es Ronaldo. ¿Es seco balón negro? Bueno, siga abriendo tú. Que me sacas las pelotas negras. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Para este vídeo se instrució a la mejor compañera. ¿Quién mejor que Coco puede sacar balones negros? Voy a poner el título. ¡Coco me consigue pelotas negras! ¡Ojo, balón dorado! ¿Vitolo? Bueno. ¿Vitolo? Bien. Nos vamos a Italia. Buen mucho. Nos vamos a Juve. ¡Balón negro, Coco! ¡Es Cristiano! No, no es Douglas. Es... Es Defensa. No, es Defensa. Ah, es Defensa, Alex. ¡Wow! Otra bola negra, pero yo estaba todo ilusionado. Claro, bola negra. Yo me entiendo lo máximo. Yo digo igual, claro. Yo es que voy a sacar una caza, tío. No, no. Españita. A Madrid. ¿De qué vende? Nos vamos a Madrid. Balón dorado. Es del Atlético, ¿eh? Creo. Del Sevilla. Sí, a Madrid es Sevilla. Venga. Qué sé, pero ¿cómo sabes que es de Madrid? Porque... Ah, Ben Yedder. Ben Yedder. ¿Sevilla, no? Sí. Yo quiero un delantero, Coco. Inglaterra. Inglaterra. ¿Moulos? Pero, ¿qué piensas con los delanteros? Quieres ser el protagonista y quieres sacar a Cristiana. Quiero un portero, Tocho, tío. Me falta un portero decente. Portero. Dos Roberts peces. ¿De lado? No. Es Francia. Puede ser Paris Saint-Germain, ¿eh? Coco, balón dorado. Bueno, está bien. Este tendrá 81. 83. No sé si será porque ya el FIFA lo tengo muy gastado, pero me mola cómo se abren los sobres aquí. Tomás, Robert, ¿quieres abrir un sobre? Me ha partido la boca. Ojo con el sobre que abre Robert P.G. Jo, Italia, Coco. Robert, ¿qué vamos a sacar aquí? Balón dorado, Robert. No me lo puedo creer del Nápoles callejón. Es callejón. Muy bien, Robert P.G. Nos vamos a Rusia. No creo que me saques gran cosa. Ojo. ¿Juguedes? Bueno, pero ¿está en lateral o de central? Está de central. Central. Hace falta un lateral derecho. Medio sobre todo. Si un delantero... Quedan cosas, ¿eh? Abre tú. ¿Qué abro? Un medio, un medio. Necesitamos un medio que solo tenemos a Hansi. Quiero, quiero, negra, graa. Nos vamos a España. Espanita. Vámonos. ¿De qué vende? Ah, plata, tío. Sigue con los medios. Necesitamos un medio. ¿Balón dorado? Juliano. Este es muy bueno. Este tiene 83, 84, 82. Ojo, Inglaterra. Inglaterra me gusta, ¿eh? Inglaterra pueden salir cosas. ¿Balón dorado de Inglaterra? Está bien para el mediocampo. Tiene pita de Shisoko. Ahí tenemos un medio centro. 83, Shisoko. Rakitiski. Con todo el nombre de Pokémon. Espera un momento. Bueno, lateral derecho Fernández. Bien, 82 de media. Ya tenemos uno. Coco que ha ido al lavabo. A sacar bolas negras. Ajax. Van. ¿Eh? Esto lo quería en Madrid. ¿Has visto Van? Que no, Van de Vick. Sí. Pero que este lo quería en Madrid. Que este es muy bueno. Ahora lo tenemos nosotros. Ahora tiene el Barça. ¿Qué quieres abrir? Quiero un maldito lateral derecho, tío. Ojo. Nos vamos a England. Nos vamos a Londres. ¿O no? Oh, balón dorado. Villarín. Villarín. Oh, Gustafs. Bueno, buen central. Buen central. Sí, sí, sí. Oh, España. ¡Voy del Barça! ¿Es del Barça? ¿Qué es eso? ¡Roberto! ¡Buen! ¡Buenos! 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 La defensa y el portero y a los... Bueno, un portero. Es que el que tenemos es el portero. No te convence el que tenemos. No, no me convence. Un portero de la española. Bueno, de Inglaterra también me vale. Un Alisson, un De Gea. ¡Negro! ¡Buenos! ¡Del Arsenal! ¡Leno! ¡Madre mía! 86. Chaval. ¿Un medio más tocho? ¿Un medio más tocho? Sí. Alguien que acompañe a Hansi con la misma media que él. O incluso más. La que está en los reyes, cuidado, ¿eh? ¿Estás portado bien o no? Yo sí. ¡Co, co, co, co! Sácame un balón negro. Coco, no, no se da negro. ¡No, es Holanda! ¡Oh, es negro! ¿Aquí es de la E? ¡No, ese es el marroquí! ¡Ahí está! Eh, pavón, era bueno, tío. Era bueno y es bueno. Tiene 23 años. ¡Uah, me acabo de... Es una bola negra. Mira, no sé lo que es, pero voy a abrir con esa bola negra. Delantero, ¿eh? Abre. Coco va a sacar la bola negra. ¿Te imaginas abrir el sobre con tus huevos? ¿Es un combo? Inglaterra. Vamos, bola negra, Coco. ¡Bola, no para, Coco! No, es del City, ¿eh? Es del City. Es Gabriel Jesús. ¡Uuuh! ¿Cómo va a tener más media seco que Gabriel Jesús? Pero qué broma es esta. Inglaterra. ¡Bola negra! ¡Bola negra, Coco! Delantero. ¿Quién es? Son, es Son, es Son. Es el Tottenham. ¡Uuuuh! ¡No para, tío! ¡Uuuuh! ¿Quién teníamos a Lozano? Es que Lozano y Son. Son dos chetadísimos. ¡Uuuuh! ¿Qué es? Tomás Müller. ¡Joder! Es que pensaba que se iba a Rusia. ¡Mola negra, tío! Es una maldita mola negra. Es que, tío, se me ha pasado, se me ha pasado. ¡Joder! Yo creo que en este no, en el siguiente sale a ver. En este sale dorado. Ya me ha salido antes un dorado. Ahora otro dorado y luego, vamos. El negro. ¿Tú Rich? Bueno. ¿Tú Rich es plata? Y ahora viene el negro. El balón negro. Ah, vale. Me iba a decir, yo llevo un rato aquí ya. Ya, ya, ya. Vale, este es el Neves. Sí, ¿eh? Es tu momento, Coco. Solo tú sacas bolas de atrás. No sé cómo lo haces, pero solo tú las sacas. Yo no saco nada. España. España. Dorada. Ah, bueno. Vinicius. 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 ¡Uuuuh! ¿Qué es esto? Pest Legend. Ah, vale. Aquí es lo de la gente. Ojo, balón negro. No. ¿Qué es esto? ¿Maldona? ¿Escuchas la musiquita? Es epicarda, ¿eh? Jason. Parjizun, tío, que estaba en el Manchester. La leyenda me ha tocado Parjizun. Parjizun. Bueno, así ha quedado nuestra plantilla. Tanta bola negra y solo tenemos un negro en el once, tío. Dime solo un equipo tocho que no tenga un negro. Ahí la llena. ¡Despite el vídeo! Vale, dejamos el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Lo sentimos muchos a todos los aficionados del PES por nuestra ignorancia en el videojuego. Es la primera vez que hemos jugado al PES. El PES era la hostia antes, ¿eh? Y ahora también. Ahora no lo sé. Antes lo sé seguro. Bueno, dejamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, 77.000 likes aos y para más vídeos con Coco. Y ya sabéis, las suscripciones que hemos dicho antes. Nos vemos. Chao, chao. He muerto. No, pero. No, pero. No, pero. No, pero. No, pero.